Datos escalofriantes del ejército de Estados Unidos. Número 6. Violaron mil mujeres en 10 días durante la ocupación de Japón. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en tan solo 10 días de la prefectura de Kanagawa, se tiene registro de que más de mil mujeres fueron abusadas sexualmente por soldados del ejército de Estados Unidos. Lo peor es que un día, 50 soldados se metieron a un hospital y violaron 77 mujeres, incluyendo una que acababa de tener a su bebé, mismo al que asesinaron. La frase copular sin conversar, no es fraternizar, se convirtió en su asqueroso lema. Número 5. Guardaban cráneos de sus enemigos como trofeos. Durante algunas de sus sanguinarias batallas en la Segunda Guerra Mundial, recolectaban restos de sus enemigos japoneses caídos. Tal y como lo oyes, guardaban las orejas, dedos y los cráneos como trofeos, pues esto les recordaba la fuerza que tenían y esto a su vez les servía como motivación. Número 4. Causaron destrucción masiva durante la Guerra de Corea. 5.000 escuelas, 1.000 hospitales y 600.000 hogares en Corea del Norte fueron destruidos por el ejército estadounidense. Como dijo el exsecretario de Estados Unidos, Dean Rusk, bombardearon a todo lo que se movía, asesinando a más de 282.000 personas. De hecho, se estima que entre un 12% y 15% de la población era gente completamente inocente. Número 3. Los militares se drogaban para soportar la Guerra de Vietnam. Durante los 19 años que duró esta guerra, los Estados Unidos enviaban sustancias psicoactivas a sus militares como anfetaminas y esteroides. El historiador polaco, Lukasz Kamianski, menciona que los soldados tomaban anfetaminas como si fueran bombones, con la finalidad de escapar de la realidad. Incluso, consumían la droga para atreverse a disparar contra los niños en las calles. Número 2. Lanzaron más de 260 millones de bombas sobre el país de Laos. Durante la Guerra de Vietnam se dio este hecho. Laos se convirtió en el país más bombardeado en la historia de la humanidad. De hecho, se estima que las aeronaves estadounidenses realizaron 580.344 misiones, en donde arrojaban 8 bombas por minuto. Sin mencionar que mucha gente murió y fue mutilada después de los ataques al explotar accidentalmente las bombas que habían quedado inactivas en el suelo. Número 1. Humillaciones a prisioneros durante la Guerra de Irak. En 2004, salieron a la luz unas fotografías en donde se ve los maltratos y las humillaciones que sufrieron los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib en Irak por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos. Entre los abusos que denunció el general Antonio Taguba, según el diario El País, les ponían una correa de perro y los paseaban por la cárcel. Los obligaban a desnudarse y a estar así durante varios días. Pero no solo eso, también violaban tanto a hombres como a mujeres, orinaban encima de ellos, les embarraban materia fecal en el cuerpo y a algunos les introducían un palo de escoba por el ano. Sin lugar a duda, una verdadera crueldad. Soy Víctor González.